Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y con esta tu servidora con Xiomara, vamos a mirar en esta época, vamos a mirar en este presente en este hoy, en el que has para ti signo de Géminis, vamos a mirar que signo de Géminis en esta época pueda estar conectando con una persona del signo de Sagitario, se me ha metido el Sagitario, significa Géminis piénselo a ver si de repente, pero hay una Sagitariana y un Sagitariano en tu vida vamos a mirar signo de Géminis en esta época signo de Géminis en este presente, energías relacionadas contigo vamos a mirar Gémininas, Géminianos desde este tarot desde el tarot de los cristales y de los angelitos en esta época en este presente y en este hoy, vamos a mirar para ti signo de Géminis, Géminianas Géminianos queridos, vamos a mirar en esta época vamos a mirar en este hoy energía desde el tarot de los cristales y de los angelitos bendiciones mil para mis querísimas amigas para mi Adri Puentes, hermosa para mi Glorita Penagos bendiciones para las dos, las quiero mucho vamos a mirar entonces, signo de Géminis Géminianas y Géminianos bellos en esta época en este presente y en este hoy signo de Géminis, la carta del diamante el cristal del diamante para ti Géminiana y Géminiano bello en esta época en este hoy vas a estar reconociendo tu propio valor tú eres la gema preciosa de Dios te vas a poner en tu lugar con respecto al que toque en esta época tú eres la reina tú eres el rey tú eres quien toma decisiones no le vas a dar ese gusto absolutamente a nadie en tu vida tú en esta época vas a estar súper súper requete empoderada en este presente empoderado Angelita este cristal Angelita para ti signo de Géminis en esta época tiene que ver con comunión religiosa o espiritual te habla de unirte a un grupo de personas de mentalidad muy parecida a la tuya para aumentar tu crecimiento espiritual y lógicamente para hacer amigos en esta época veo que vas a estar haciendo amigos en este presente con una mentalidad muy cercana a la tuya muy parecida a la tuya Géminiana Géminiano Apatita este cristal Apatita para ti signo de Géminis nos habla sobre progreso en la vida progreso a nivel de toma de decisiones que de pronto te han costado trabajo tomar pero mira progreso no perfección y ojo signo de Géminis no te compares con los demás ni te juzgues séntate por el contrario en todo lo que has aprendido y en lo lejos que tú has llegado en esta época Géminiana Géminiano Moldavita esta carta Moldavita para ti signo de Géminis habla sobre anticonformismo es decir signo de Géminis que ahorita en esta época en este presente en este hoy sientes que definitivamente no te conformas con absolutamente nada en la vida ni a nivel emocional ni a nivel económico en ningún aspecto estás siendo una luchadora un luchador incansable tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida ser y sentirse diferente a los demás va a ser algo importante en tu vida en esta época Sugilita este cristal para ti Géminiana Géminiano nos habla sobre ser la dueña o el dueño de tu propio poder divino vas a estar sustituyendo la codependencia y la necesidad de complacer a los demás por hacer ti vida y empoderamiento personal tú vas a ser lo más importante en tu vida la reina el rey decrétalo sin miedos signo de Géminis una quita este cristal una quita para ti nos habla de oraciones que encuentran respuesta para ti en este presente te dice que tu espléndido trabajo te va a estar abriendo la puerta a soluciones a soluciones en tu vida en todos los aspectos sobre todo también estoy viendo aquí soluciones relacionadas con un dinero con un bono con una plata a nivel financiero peridoto para ti signo de Géminis Géminiana y Géminiano lecciones vitales de vida que has estado recibiendo que te han llevado a pensar que tú puedes estar liberándote de patrones repetitivos negativos recurrentes tú sabrás por qué te lo estoy diciendo en esta época tú dirás ay sabes que sí y yo siento que la vida me lanza lecciones y yo a ratito es como que no aprendo pero en este presente estoy sintiendo que me voy a estar y que tengo la obligación de liberarme patrones negativos recurrentes cuando se hacen recurrentes es cuando tú no has aprendido la lección con respecto a lo que sea y tú dices sí es que lo mismo siempre soy una persona muy confiada siempre me roban dinero o siempre me meto con el mismo tipo de persona y siempre me defrauda piensa por qué en este presente hay algo que tú tienes que cambiar algo importante que tú tienes que cambiar para que desbloquees ciertas energías que necesitas desbloquear de tu vida lápiz lazul este cristal para ti signo de Gémini nos habla sobre una experiencia una epifanía que te va a estar cambiando la vida de una manera muy interesante muy importante vendrá para ti un momento de grandísimos y benditos cambios Dios te apoya en cada paso te viene una sorpresa en esta época de Crétala una sorpresa muy positiva puede ser también a nivel emocional a nivel afectivo puede ser que encuentres una persona en el camino como tú la has estado esperando vamos a mirar para mis Géminianas y para mis Géminianos que en esta época que en este presente estén solitas o estén solitos en la orden que viene a ser una energía especial en esta época en este presente en este hoy vamos a mirar signos de Géminis vamos a mirar a mis Géminianas y a mis Géminianos en esta época que están solitas o que están solitos y a la orden que energías importantes vienen en camino para ti vamos a mirar signos de Géminis en esta época signos de Géminis en este presente signos de Géminis en este hoy quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden vamos a mirar Géminianas y Géminianos bellos en esta época en este presente en este hoy signos de Géminis que están solitas o que están solitos en la orden el no del arcángel San Rafael para ti signos de Géminis esta carta nos habla sobre que vas a estar pidiendo un deseo Géminianas y Géminianos claro todos necesitamos el amor todos queremos enamorarnos pero a ti te viene un amor me está marcando ahorita el número 3 puede ser que en 3 meses estés conociendo a alguien si no es que ya has conocido y no lo has visto no lo has querido ver a una persona que va a entrar en tu vida de una manera muy linda los sueños si se hacen realidad una etapa muy feliz de tu existencia viene el amor hacia tu vida se viene acercando el amor Géminianas y Géminianos el rey del arcángel San Gabrielito te habla sobre que vas a estar ampliando la perspectiva vas a estar conociendo personas vas a estar tratando con personas para tomar una decisión muy importante en el futuro y no acelerarte a salir con cualquier persona lo que estoy viendo para ti si no hay Géminis veo la carta de la emperatriz el arcángel San Gabriel veo el signo de Géminis muy rodeado de admiradoras de admiradores pero veo que vas a estar en algún momento moviéndote vas a estar actuando conforme a tus planes veo medios lujosos abundantes veo como si una persona de dinero de solvencia económica se fuera a acercar a ti para ofrecerte un compromiso un compromiso importante a nivel del amor decrétalo también Geminiana Geminiana un mensajito para ti signo de Géminis para quienes están ahorita en este presente en este ahora en este hoy con el amorcito corazón vamos a mirar Geminianas y Geminianos en esta época en este presente en este ahora energías para quienes están con el amorcito corazón vamos a mirar signo de Géminis vamos a mirar en esta época vamos a mirar en este ahora en este hoy Geminianas y Geminianos energías para ti en esta época en este presente y en este hoy signo de Géminis bueno Geminianas y Geminianos bellos un movimiento poderoso con respecto a la persona con la que tú estás veo que a pesar a pesar de a raticos no encontrar ustedes como el equilibrio la balanza en la relación veo que hay un movimiento poderoso puede ser un cambio de vivienda puede ser un cambio relacionado con ay vuelo tan rico tengo una crema deliciosa en mis manos signo de Géminis puede ser que encuentres en esta época esa posibilidad de proyectarte con tu pareja de una manera bastante positiva es lo que estoy viendo para ti una sinfonía grandiosa después de existir ciertas piedritas en el camino veo que las van a estar desechando las van a estar quitando y hay una persona del pasado que no te olvida Geminiana Geminiano que puede ser que piense en ti aún a pesar de la distancia de saber que tú eres prohibida o prohibido para esta persona vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales vas a estar obteniendo mucha más información relacionada con un tema que te ha traído de cabeza antes de tomar cualquier tipo de decisión un mensajito desde el tarot de las almas para ti signo de Géminis nos habla sobre que vas a estar ahorita en la flor de la vida sintiendo que eres la alquimista la alquimista que puedes transformar todo lo que tú quieras a favor tuyo tienes una atractiva natural en esta época que te permite atraer lo que quieras a nivel de el amor también como a nivel de la economía mira esta carta la carta de la luz Dios que castiga a los malvados una persona que en el pasado se ha portado mal contigo tú vas a saber en esta época que va a estar pasándola no tan bien por eso Dios que castiga a los malvados mientras que tú vas a estar encontrándote con esa luz encontrándote con esa paz y con esa tranquilidad vamos a mirar un mensajito desde el tarot del zodíaco para ti mira la muerte la carta de los inicios de los ciclos que se cierran para abrir otros la carta de la muerte que para algunos dirán ay no pues esta carta tiene mucho miedo no o tiene esa asustadora no es una carta que tiene que ver con el final de algo y el comienzo de algo tiene que ver con cortar de raíz con algo que no te sirve y en la medida en que lo hagas vas a saber que esos bloqueos que se han dado en tu vida se van a estar yendo va bien mucho viene la renovación total en tu vida de muchas formas el ángel 32 el ángel 10 el ángel 55 para que los mires en Google como mensajes especiales de tus ángeles mira si de repente conoces una persona que comience por L una persona que comience por V una persona que comience por A una persona que comience por D una persona que comience por M o una persona que comience por F porque te puede estar marcando de manera bastante significativa y vamos a mirar también para ti signo de Géminis que signos zodiacales en esta época en este presente en este hoy te pueden estar marcando de manera importante vamos a mirar en esta época en este hoy en este ahora Geminianas Geminianos que signos zodiacales pueden llegar a tener una relación importante con respecto a ti puede ser una persona del signo de Leo una Scorpiana un Scorpiano una persona del signo de Pisces una persona del signo de Acuario o porque no una persona del signo de Capricornio y recuerda que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad divina somos ángeles nos vemos pronto los quiero muchísimo muchísimo hermosísimo signo de Géminis chao Géminis 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 Géminis